Por una universidad diferente al servicio del pueblo, este 25 de septiembre marca el 5 para el rector, 5 para la asamblea universitaria, 5 para el decano y 5 para el consejo de facultad. Por una universidad que resuelva los problemas de nuestra región, marca el 5. Por la acreditación de todas las facultades de nuestra universidad, marca el 5. Por una universidad transparente, por un gobierno honesto al servicio del pueblo, marca el 5. Por una universidad transparente, por esfuerzo para elaborar el presupuesto de la facultad de mi visita, marca el 5. Por convenios con las mejores universidades extranjeros, marca el 5. Por el desarrollo sostenible de nuestra universidad, marca el 5. Por más y mejor movilidad y pasantía docente, marca el 5. Por una formación universitaria, científica y tecnológica, marca el 5. Colegas docente, únete al campo. Por un voto consciente, marca el 5. ¡Bravo! ¡Tú ya sabes quién soy!